Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernaterán, y con esta canción vamos a cantar una historia. Fíjate bien cómo este rey aprendió a cantar y puso a cantar a todos. Lo mismo puedes hacer tú. Apréndete la canción y pon a cantar a todos en casa. Fíjate bien. Fíjate bien. Me fueron a cantar y todas las personas con ellos cantan ya. Lulila, lulila, lulilulila. Lulila, lulilulilulila. Lulila, lulilulila. Memoriza bien el texto y pon a cantar a todos en casa. No olvides recomendar los videos del profesor Miguel Ángel y pónganse a cantar. Suscríbanse, denle like y déjenme sus comentarios. Gracias, hasta la próxima.